Pues nos preguntamos por qué Checo Pérez no logró mejor posición y pues en esta entrevista lo dice claro, primero lo vamos a escuchar en inglés y después en español. Primero le apostaron a la suerte, esperaron que hubiera un safety car, era la única opción que tenía a Checo para poder rebasar esa posición número 11 de salida y la segunda pues que el auto no estaba en buenas condiciones, Checo lo menciona en la entrevista, cuidó mucho el balance y eso le ocasionó que se despistara en la Vuelta 16 en la última curva del Gran Premio. Pues lamentable, así no se puede ser campeón, vamos a oírlo. We knew that it was a very risky strategy and the sims were not favoring that the strategy but we were dreaming a bit with a safety car at the right point for us and also I think it was really bad going off I was playing around with the balance to try and protect a little bit the rear axle and then I just went straight into turn 16 and yeah that meant that I feel like I picked up some damage and that compromise also the race because that put us, I lost like six, seven seconds and that put me really close to the people behind. Sabíamos que era una estrategia muy arriesgada y los equipos no estaban a favor de esa estrategia pero soñábamos un poco con el guardia de seguridad en el punto justo para nosotros y también creo que fue realmente malo saliendo de pista estaba jugando con el equilibrio para intentar y proteger un poco el eje trasero y luego fui directo cumplí 16 y si eso significaba que siento que recibo algo de daño y eso también compromete la carrera porque nos puso en un aprieto 6, 7 segundos y eso me puso muy cerca de la gente si lo estábamos